Música Nos encontramos en el campamento de Salinas, Puerto Rico, en la subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez. En esta vía se encuentran los seleccionados de tiro de armas de caza, armas cortas, boliche y remo que están por llegar. Una de las dificultades en las que han tenido los seleccionados es que no han podido entrenar y se mantienen encerrados en este campamento. Sí, pero no hay que pensar en eso, hay que mentalizar otra cosa. La verdad es que yo trato siempre de tirar lo negativo a un lado y sacar lo mejor siempre y pedirle a Dios lo primerito. Si Dios quiere va a ganar uno, si Dios no quiere aunque uno sea el mejor tirador del mundo no va a hacer nada. La verdad es que pedirle primero a Diosito lindo que lo acompañe a uno y que sea su voluntad de que uno gane. Música Esa primera vez fue muy exitosa y desde entonces todo lo que ha sido Juegos del Caribe han sido muy exitosos. Siempre he llevado humedades y espero que este no sea la excepción. ¿Ese oro de Ponce cómo fue? Ah, pues fue... Tal vez no tanta sorpresa, pero sí fue como el premio a tanto esfuerzo. Y desde entonces aprendí que si uno quiere algo uno tiene que esforzarse y todo esfuerzo, tiene premio. Estos ya son sus quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo está Octavio para estos Juegos de Mayagüez? Ah, pues igual que todos, para todos me preparo igual, siempre con mucha dedicación, mucho sacrificio. Y ahí sí que Dios diga cuántas medallas vamos a llevar. Espero que todo, yo, mi equipo, mis compañeros, esperemos traer bastantes medallas. Reportaron para PrensaLibre.com desde Salinas, Puerto Rico, Fernando López, Fernando Ruiz y Claudia Castro. ¡Gracias!